Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí el lugar en que moramos contigo no es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Eliseo dijo andad y dijo uno te rogamos que vengas con tus siervos y él respondió yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo ah señor mío era prestada. El varón de Dios preguntó dónde cayó y él le mostró el lugar entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Eliseo dijo tómalo y él extendió la mano y lo tomó. Esta palabra que acabamos de leer es un pequeño texto sobre el largo ministerio del profeta Eliseo. Se trata del milagro de la flotación del hacha. Este milagro del hacha no parece ser un milagro ostentoso como podría ser la curación de lepra de Anamán o la resurrección del hijo de la Tsunamita. Pero fue un milagro y tiene una enseñanza. Dios hizo muchos milagros por mediación de Eliseo. Incluso la Biblia registra más milagros por mediación de Eliseo que de Elías. Recordar que Elías fue el padre espiritual de Eliseo. Vemos en la Biblia que el ministerio de Eliseo empieza con un hombre que suba al cielo y eso tiene un gran significado. Podríamos hablar de la durabilidad de su unción, la unción que trascendió aún a su misma muerte. Lo que vemos aquí es que el milagro del hacha rompe un poco con esa secuencia del estilo de los milagros. Los milagros que habíamos leído anteriormente de Eliseo. ¿Qué mensaje nos quiere dar el Señor a través de esta escritura? Podemos ver en la Biblia que este milagro de hacer flotar el hierro en agua solo es posible para Dios. Ningún hombre puede hacer flotar el hierro porque el hierro, como todos sabemos, es ocho veces más pesado que el agua. El contexto bíblico, esa parte del ministerio de Eliseo, también es el de los hijos de los profetas. Una escuela o un colegio que estaban en Yilgal, muy cerca del río Jordán. Y todo apunta a que estos jóvenes, hijos de profetas, querían estar con Eliseo para aprender de él. Lo bonito es que Eliseo se dejaba querer. Los dejaba vivir con él. Además, Eliseo les enseñaba y les asistía. Les ayudaba también en lo que pedían. Por eso dice la Biblia, en 2 de Reyes, capítulo 6, verso 1, el siguiente versículo. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Y esto, lógicamente, quiere decir que ellos vivían con Eliseo. Entonces a los muchachos, al ver la estrechez del espacio, al ver que estaban muy juntos todos, muy apretados, se les ocurre una idea. Ponerse a trabajar para ampliar la vivienda con madera. Ellos querían que la casa del profeta tuviera más cabida. Ellos querían que la casa del profeta tuviera más capacidad aforo. Que recibiera incluso a más hijos de profetas, a más personas. Ellos querían que Eliseo pudiera recibir en su casa a más personas, a traer más gente para que los escuchara hablar la palabra de Dios. Por eso van hasta el río, para cortar la madera. ¿Y qué hacen? Invitan a Eliseo a ir con ellos. Y cuando llegan, pues se ponen a trabajar, se ponen a cortar árboles. ¿Quién es? El profeta, los hijos de los profetas. Entonces, los que usaban el hacha, eran los hijos de los profetas. Y a uno de ellos, se le cayó el hacha al río. Se le cae el hacha y se hunde hasta el fondo del Jordán. ¡Ah, señor mío! Era prestada. Inmediatamente, Eliseo le pregunta, ¿dónde cayó? Versículos 6 y 7. Él le mostró el lugar. Entonces, Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Todos necesitamos una herramienta para trabajar. Todos necesitamos un hacha filosa para cortar árboles duros, para derribar montañas, para cortar cizaña, para cortar la dura carne del corazón. ¿Pero qué pasa si perdemos nuestra herramienta de trabajo? ¿Qué ocurre si se cae el hacha y se hunde? ¿Qué ocurre si se cae el hacha y se hunde? ¿Se te va a pente? ¿Le vas a decir a Dios, ay, señor mío, era prestada? ¿Cómo está nuestra hacha en nuestra vida? ¿La tienes contigo? ¿Le falta filo al acero? ¿La tienes guardada? ¿Estás bien equipada con ella? ¿Se te ha hundido en las aguas cenagosas? ¿Cómo está tu hacha en este día? Un hijo de Dios necesita de su hacha todo el tiempo, pero tiene que ser el hacha que Dios le ha dado, la que le pertenece a él. Un hijo de Dios necesita un hacha con filo, necesita el filo de la unción del Espíritu Santo, esa palabra que corta, como la espada de doble filo. ¿Lo traemos con nosotros? ¿Cómo está nuestra hacha? ¿A lo mejor sientes que ya no eres el mismo de antes? ¿Sientes que ya no te interesa tanto las cosas? ¿Ya no sientes interés en orar, en congregarte, en asistir a las reuniones? ¿Ya no amas a tu prójimo como lo hacías antes? ¿Ya no perdonas a los demás como antes perdonabas? Si sientes eso en tu corazón es que a lo mejor te estás hundiendo. Tu hacha se ha caído al fondo del agua. La Biblia dice en el versículo 6 que cuando el hacha se hundió en el agua, Eliseo preguntó enseguida dónde cayó. ¿Será que Eliseo no sabía o será que él quería oírlo de boca del que había perdido? Dice la Biblia que inmediatamente el muchacho le mostró el lugar en donde había caído. Y Dios quiere restaurar tu ministerio. Hoy es un día de restauración. De restauración en el ministerio, de restauración de la vida. Y el Señor es experto en sacar vidas a flote. Vidas de personas que pensaban que a lo mejor se estaban hundiendo o que estaban hundidas. El Señor es experto en rescatar a las personas. Dice que Eliseo cortó un palo, lo echó al agua y el hacha flotó. Y esto representa el palo, quizás de la cruz que hace flotar hasta el hierro delante de la presencia de Dios. De la misma manera como Eliseo lo hizo con aquel joven profeta. El Señor Jesús pregunta, ¿en dónde has perdido tu hacha? ¿En qué área de tu vida has caído? ¿Cómo ha sido que has perdido el filo? De la misma manera, Eliseo, al preguntar esto, Dios nos pregunta, ¿Dónde perdiste esa gracia con la que antes ministrabas? ¿Dónde perdiste ese denuedo con el que antes les hablabas a otras personas del Evangelio? ¿Dónde están esas primeras obras? Ese entusiasmo, esa alegría que tenías antes. ¿Dónde está? ¿Se ha hundido? ¿En qué parte se ha caído? ¿Dónde lo perdiste? ¿Dónde está tu ministerio? ¿Está caído tu ministerio? ¿Dónde está aquel fuego que un día quemó tu corazón? ¿Dónde está el fuego que te hacía venir a la iglesia con gozo, con alegría? ¿Dónde está lo que Dios puso en tu vida? ¿Lo tienes? ¿Lo que Dios ha puesto en tu vida lo has perdido? ¿Lo he perdido yo? ¿Se ha ido? ¿Se nos ha ido al fondo del agua? Hay buenas noticias para ti y para mí. El Señor es un experto en restaurar vidas. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, dice, Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Así que si tú has perdido tu hacha, si tu hacha se te ha caído y quieres recuperarla, hay buenas noticias para ti. Si tú sientes que el hacha de tu ministerio se ha caído o está por caerse, tengo buenas noticias para ti. Si tu matrimonio está a punto de hundirse, tengo buenas noticias para ti. Si las cosas no van bien como tú esperabas, hay buenas noticias para ti. Eliseo cortó un palo y lo echó al agua y enseguida hizo flotar el hierro. Y esto tiene un gran significado para nosotros en este día. Quiere decir que el don de Dios es más pesado que el hierro. Quiere decir que la cruz del Calvario tiene poder. Quiere decir que el don de Dios es más pesado que el lodo, es más pesado que tus faltas, es más pesado que tus errores. Quiere decir que la cruz de Cristo es el mejor contrapeso que existe para que tú salgas a flote. Quiere decir que el don de Dios puede hacerte flotar el hierro. Que el don de Dios puede hacer flotar tu ministerio y también puede quitar cualquier carga y puede restaurar tu vida espiritual. Y Cristo quiere hacer eso contigo en este día y lo quiere hacerte a mí conmigo. No importa qué tan pesado sea ese hierro, no importa qué tan profundo hayas caído, no importa si te hundiste hasta el fondo o estás hundido todavía, el agua la tienes ya sobrepasando la nariz, no importa. Si tú ya has intentado recuperar el hacha por tu propio esfuerzo, no lo has podido hallar, el Señor te dice no es con carros ni con caballos, sino con mi espíritu, es con mi presencia. Si antes hablabas en lengua, si antes predicabas con poder, si antes orabas con fe, si antes le hablabas a otros de Jesús y ya no lo haces, hay buenas noticias para ti. Recupera ese primer amor. Dios quiere hacer flotar tu hacha en este día. Hoy es tiempo de decirle al Señor, haz flotar el hierro, haz flotar mi filo, haz flotar mi hacha, permíteme utilizarla con el mismo poder de antes. Pon en mí las ganas, el de nuevo, la creatividad de predicar el Evangelio, el gozo, las fuerzas para asistir de nuevo a la iglesia, de perdonar a los demás, de restaurar mi familia, mi matrimonio, mi relación con mis hijos, con mis familiares. Yo quiero volver a orar con la pasión de antes. Quiero volver a predicar con la pasión de antes. Quiero ejercer mi ministerio con la misma pasión de antes. El único que nos puede renovar es el Señor. Y ayer lo compartíamos en el programa de jóvenes de No Way. El directo lo puedes encontrar también en YouTube, a través del canal de Radio Solidaria. Hablábamos de la rutina. Y cuando entra rutina en nuestra vida, hay una carcoma que se come la fe. Cuando llega la rutina, las primeras obras se van. Ese primer amor se va. Hoy el Señor quiere renovarnos, quiere sacarnos a flote como ese hacha. Y Él lo va a hacer, pero nosotros debemos acudir a Él. que se ven. Y Él lo va a hacer, para que se ve haya abundancia, y él lo va a hacer. Quiero Jean могу.